En Filipinas, al menos 20 personas murieron después de la explosión de dos bombas en una catedral católica ubicada en la isla de Jolo. Otras 111 personas resultaron heridas en el atentado. Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado este ataque. Sin embargo, se sospecha que militantes de Abu Sayyaf, un grupo terrorista separatista, podrían ser los responsables del atentado. Este ataque se produjo una semana después de que una minoría musulmana respaldó la creación de una nueva región autónoma en el sur de las Filipinas. La primera bomba estalló al interior del templo, provocando una estampida de fieles que intentaban escapar del lugar. Posteriormente, otra bomba explotó afuera de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Entre las víctimas que se han identificado hasta ahora, hay 15 civiles y 5 militares. Este atentado ocurrió días después de un referendo, le decía, para la creación de una región autónoma musulmana en el sur de ese país, Asiati.